Y hoy el maestro antioqueño Fernando Botero cumple 90 años y desde varios rincones del mundo, instituciones, medios de comunicación, embajadas y personalidades del arte, le han hecho llegar sus saludos de felicitación a través de las redes sociales, destacando su trayectoria de casi 75 años. Muchas de sus obras se han subastado en las principales casas del mundo como Sores by Inchristis, superando el millón de dólares. El maestro Botero es sin duda alguna el artista plástico vivo más importante de Latinoamérica. Y precisamente a esta hora le damos la bienvenida a Laura Sarta, jefe de la sección técnica y curatorial del Banco de la República, con quien celebramos los 90 años del maestro Fernando Botero. El maestro Botero, sin dudas uno de los pintores y escultores vivos más importantes del mundo. Bienvenida y que representa para Bogotá la donación de las obras suyas que tenemos en toda la capital. Muchísimas gracias por esta invitación y a todas y todos los que nos están viendo, pues estamos absolutamente felices de celebrar estos 90 años del maestro Fernando Botero. Y para esta oportunidad nos hemos unido con la Universidad del Rosario, el Museo Botero, por supuesto, y el Museo de Antioquia para celebrar de manera monumental su aporte al arte, por supuesto, desde el Museo Botero, que como saben, alberga en la ciudad de Bogotá, en los museos del Banco de la República. Más de 120 obras de autoridad del maestro Fernando Botero, que las realizó entre 1980 y 1990, además de las 85 obras que hacían parte de su colección privada y que fueron donadas a todo el público colombiano que nos visita en el Museo Botero, donde las pueden ir a visitar actualmente. ¿Y cómo se da esa transición entre sus cuadros y las esculturas que pocos artistas con su reconocimiento mundial tienen? Pues es espectacular, yo diría que es una transición muy interesante en la que vemos el énfasis que hace en el volumen, el trabajo que hace con el color, la ironía y el humor que caracterizan a muchísimas de sus obras. Entonces, pues los invitamos a visitarnos en el museo y a unirse a esta celebración que empezamos hoy, 19 de abril, día de su cumpleaños, y que se extenderá durante toda la semana con la realización de actividades que incluyen la toma de redes sociales con las colecciones del maestro Botero, en el Banco de la República y del Museo de Antioquia, un gran evento académico que inicia mañana y se va a hacer durante todo el día, sobre la obra y la importancia del maestro Botero para Colombia y pues para el mundo en general, y un taller muy divertido denominado Piñatas Explosivas, que se va a hacer el 21 de abril, en el que el artista colombiano contemporáneo Paulo Licona va a convocar una gran celebración alrededor de piñatas inspiradas en la obra del maestro Fernando Botero, que se van a exhibir al día siguiente. Laura, pues gracias por sus aportes en este Natalicio 90 del maestro Fernando Botero. No, muchísimas gracias a ustedes por unirse a esta celebración.